Bueno, vamos a pasar a otros temas. La Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República están trabajando de manera coordinada en investigación por el secuestro de Mónica Jurado Maicot, exnuera de Marta Sagún, la exprimera dama. Así lo confirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez, luego de negarse a profundizar en el tema del secuestro de la exesposa de Manuel Briviesca Sagún, hijo de Marta Sagún. Esto ocurrió en el municipio de San Miguel Allende. El mandatario estatal dijo que por respeto a la familia y a la investigación no se podían hacer más declaraciones. Sin embargo, dijo, agregó al respecto que Guanajuato sigue siendo uno de los estados más seguros del país, que hechos como estos no lo afectan. Esto fue lo que dijo Miguel Márquez. Lo está viendo la Procuraduría directamente y en estos temas no puedo abundar más. Y bueno, pero en cuestión de seguridad, gobernador, porque se prenden algunas alertas como este secuestro... Es un asunto que no puedo abundar más. Y por respeto a la familia y la investigación del caso. ¿Y lo lleva la Procuraduría Estatal, gobernador, o es directamente a la PGR? ¿Lo lleva la Procuraduría Estatal? Gracias.